Buenas, ya tenemos filtraciones de cómo será la próxima actualización de Tommy Play, y junto a esta actualización vendrán los 5 emotes y 4 accesorios para nuestro avatar. También ya está disponible este accesorios del evento de Bitland. Lo único que tienen que hacer es juntar los 25 cascos que están regados en el mapa. Y en el lobby del juego. Se filtraron 5 accesorios del evento de Hello Kitty. Aún no tenemos noticias si es que alguno será gratis o no esperemos que sí, porque son muy lindos. También decirles algo que entendí del cabello del evento de NARS Color Quest. Entré al evento a ver las recompensas diarias, ya que ayer no lo reclamé y me lleve esta sorpresa. Y es que ya no podía reclamarlo, y en su lugar estaba esta cara, dándome a entender que mañana. Todos tendremos un solo horario para tener el cabello. O sea, el cabello estará solo por 24 horas para poder reclamarlo. Si es así, entonces no olvidemos que mañana será el único día de poder tener este cabello. Bueno, chao. Gracias. 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 Gracias.